me preguntan si me ayudan yo voy a ir para toda la rarita ah vaya yo voy a preparar los frijoles ah ya están preparados si vea los frijoles ya preparé unos huevos no le echamos tomatillos porque están escasos si no pues están bien delicioso ahí ahorita ahorita usted quiere ayudarle no tiene unos platos ¿cuántos han venido ustedes? 3 nomás andamos 3 para nosotros somos 5 vamos a repartir los frijoles 2 tiene chales por ahí para elevar ahí pidiendo a usted que que reparta 8 platos ahí está ajá ajá muy bien y así continuamos pues de esta bonita serie decirle a nuestros amigos suscriptores que Nos ha encantado pues en esta mañana compartir este bonito amanecer aquí en casita pues del amigo Darwin Una familia pues ya vamos a preguntar un poquito acerca de la historia Que pues acá nuestro amigo como dice el papá de Darwin le ha tocado pues hacer las veces de mamá también Y pues es algo que nos motiva pues a nosotros los hombres pues a admirar verdad también esa clase de evento Pues que ha hecho este con la familia este el papá de Darwin Si por lo menos para mí tiene toda mi admiración bueno saber que él es el papá y mamá para todos estos niños que están aquí Y es bueno es un orgullo saber Si porque pues si porque cuando es la mamá se siente bueno en el aspecto de que hay que lavar hay que Pues en este caso este el niño más chiquito cuánto de edad tenía cuando le tocó cuidar al niño más chiquito Él tenía cuatro años Cuatro años Estaba bien pequeñito Hace cinco años que la mamá de ellos nos dejó pues Ajá Se fue Y la verdad pues Ah Si quieres saber un poquito algo de la historia Ya vamos a platicar verdad Entonces si ya vamos a platicar Ajá Si es bonito la historia porque detrás de la historia uno apriende también este a A pues a desenvolverse verdad Y como le decía yo tengo un hermano que que hizo las veces verdad que le ha tocado a usted Eh mi hermano pues le quedaron dos niños uno de como de años y la niña como de dos años Ajá Ajá Ah de que era Si dos años y más años en la Nexi con Jorge Ajá Ajá Si entonces y bien bien chiquititos los dos niños y entonces a él le tocó cuidarlos Y pues gracias a Dios verdad allí se envolvió en esa en esa historia Si 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 Alguien venga por acá Lleve los tras Ya con el mío Pues ya vamos a comer un Está bueno Ajá Unos Rigolitos Si hombre De manera de que De que Para que vayan agarrando fuerzas Así es y para Ajá Para Para que no vayan a desmayar Ajá muy bien Si porque Deja que cae bien desayuno Ah si hombre Pues ahí estamos este Si Echándole ganas a la vida Así es de esa forma podemos decir nosotros que La vida nos da sorpresas pero así como la da Se puede salir adelante Si de esa manera podemos salir adelante Si hombre puede salir adelante No vamos a dejar de hacer lo que se puede Ajá Si hombre Si hombre Capel 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 Y ahora y también Ahí va La gente también nena Si 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 Disfruta Viéndolo No le ha regalado ni una foto pues Es marco le ha regalado No No Ah No No Qu- No 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 en la computadora deja allí la foto ahí las decora muy bien así este estamos acá a punto pues de compartir con el amigo darwin un bonito y delicioso desayuno acá con la familia de darwin pues como podemos ver es una familia muy bonita así como los suscriptores ahí estamos allí poniéndonos al día con nuestros amigos suscriptores y agradecemos pues este también allí el acompañamiento que ellos nos dan siempre allí compartiendo con nosotros y que no se quedan pues siempre dicen pues estuvo muy bonito verdad lo que fueron a hacer y allí estar pues están muy pendientes de las series ya lo voy a contar un poco de la historia de darwin pero nunca habíamos venido aquí a verlo en realidad como era y así en la mañana así es y como nosotros como Salvador Go no nos quedamos también allí no los dejamos allí a los amigos suscriptores allí solo sino que decirles que nos llena de alegría que ya estamos a punto de celebrar 50 mil suscriptores y así es agradecerle a todos los que siempre están pendientes de nosotros ahí viéndolo y a los que otros que se han suscripto allí se pueden suscribir a nuestro canal porque hay varias personas que miran a nuestros videos si jajaja 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 esta de lo mejor yo de inspirada y este me viene yo jajaja 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 a los que están suscriptores les tenemos una tremenda sorpresa si así es una sorpresa muy enorme en un especial verdad de lujo de dos protagonistas ah dos protagonistas solamente va a ser exhibida en el Salvador Go nada más allí lo pueden lo van a poder disfrutar va a ser un especial de lujo que no no este una historia de amor si ya se imaginan sobre quienes va y de hecho hay van a ver muchos que van a llorar pero cuando vean eso eh muy bonito entonces decirle a nuestros amigos suscriptores que se van a emocionar porque hasta la protagonista lloró al ver si al verse actuar al ver todo lo que se hizo bueno eso es algo que les estamos adelantando o de la protagonista tal vez adelantando allí para nuestros amigos suscriptores ajá para que se emocionen ajá para que se emocionen ajá para que se emocionen que al llegar a los 50 mil suscriptores les damos la sorpresa si ya vamos llegando ya vamos a todos estamos a punto a punto de darles el especial allí tenemos ya preparado ya este el especial de lujo como decíamos allí ajá agradecerles a todos y de antemano decirles que si les gusta el especial eh que compartan allí y se va a seguir haciendo verdad unos ajá entonces este es algo que nos llena de alegría porque empezar pues este a pesar de que pues somos un canal que tenemos poco tiempo vamos a creciendo creciendo antes del año vamos a llegar a los 50 mil suscriptores tenemos nueve meses y unos días más tarde porque yo me recuerdo muy bien ajá y cuando especialmente empezaron con ustedes que Samuel que tiró el primer video de las cámaras ayer en Salvador ajá fue el primerito chulada allí que pero hicimos una improvisación primero para ver como salía porque y temblábamos si a mi me gustaría que eso ese video en el especial tal vez sale en los 50 mil salen parte de de eso o sea ese pedacito con la nueva identidad ajá los mismos personajes si es osito que esta si ahoyamos más pero la verdad es una experiencia muy bonita pero como decíamos cuando uno empieza no deja de tener miedo a las cámaras lógicamente desde el primer día mira la Zayra como se miraba mira siempre me pasa haciendo chistes si la diferencia o sea cuando uno ya se acostumbra a la cámara a como el primer día a que te muevas la cámara así está si una picazón jajajajajajajaj la cara que tengo la misma que tengo ahora no había cambiado bastante es de Cuba Rennes bastante han cambiado la Olga verdad Pero la Holga no fue de las pioneras Si no fue de las pioneras Solo fuimos 5 Bueno y Nosotros comenzamos ayer en la crua Nosotros Los videos nunca los preparamos Hicimos una serie Y no sirvieron Quería hacer algo nuevo Algo con gente Gente guapa y nueva Para cumplir después Con gente así nueva como nosotros Chulada Chulada nuevo Todavía tengo etiqueta Muy bien Pues si Que entre mas viejo Si Así es Muy bien entonces muchachos De esta forma esta servida ya la mesa Se va a disfrutar allí No pues si Esta servida la comida en la mesa Esta servida la comida en la mesa No pero asi es Si asi es Si esta servida Pues ya a disfrutar A disfrutar este con Darwin Acá y su familia El delicioso Y pues Delicioso Desayuno Ajá Así es de que No lo ha preparado una mujer Sino que es el papá de Darwin El papá de Darwin Va a irse acomodando muchachos Y así de esta forma Pues vamos a compartir Y vamos allí a echarnos la platicadita Mientras disfrutamos el desayuno Gracias oye Porque nos ha recibido al 100 Si Si hombre No hombre deje que los cocos se carguen bien Y vamos a venir a hacer una serie Aquí Ya lo corten No Vamos a acelerar a Juan Pues si a Juan Gabriel va Pues si O a René Ajá Para montar su espalda Acá va Porque yo a un palatoso Aquí es en serio Nunca me he subido Si hombre Si hombre La escalera Hasta le deje a la escalera Ahí termina Ajá Asi si me subo yo Si Asi si me subo yo No 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 Darwin me ha mirado una vez Que se subió un palo de mango Que vio haciendo a mi Un palo de altísimo Dime que Que me voy a dejar de mirada Ah Si Ven Ven A donde sale A donde sale Con la canilla Es cual Vaya Pues acomodense Aquí están los pasitos Si te lo acumulamos Ahí está acomodense Asi Después de ustedes Ay, Zaira Gracias Ni se soñaba Si Que iba a desayunar Al lado de Zaira Primera vez y última Ajá No creo No creo Que sea primera y última Pueden haber más Pueden haber desayunos, almuerzos y cena después Bueno, y si nos invitan a su casa a comer todos los tiempos No, y como sin baleaje, buenos tiros a usted Lo que pasa es que se vare ella No le dejo pistola para que me vayan tirando Cásate conmigo, Lesslie Con usted, ¿no? No, así te dije, Simba No Ahí hay que pensarlo, ¿verdad, Sabio? Ah, sí, no, Dele Bueno, vamos a continuar pues Y así de disfrutar este bonita mañana, este amanecer Vamos a compartir acá con la familia de Darwin En esta mañana este delicioso desayuno Así que nos vemos en el siguiente video, muchachos